¡Chicas, un hito fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenícate con mi estilo! ¡Gósate con mi ritmo! ¡Vacílate con las canciones de... ¡Judita! ¡Casador! ¡Y la música! ¡El folclor! ¡De los guerreros del Perú! ¡Se la saben y se suertan! ¡Dice! ¡No importa si yo no me busco en mi parte! ¡No tengo muerte que me controlen! ¡¿Qué dice?! ¡Ese tiempo se acaba! ¡No lo nuestro terminado! ¡Por culpa de tus celos se suertan! ¡Por culpa del cerrucho se acabó todo! ¡Qué te importa! ¡Sí, sí! ¡Por culpa de tus celos se suertan! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Pendemos allá! ¡A la voz! ¡Ya no! ¡Ya no vengas! ¡Escucha bien! ¡Pendemos ya tenemos mi gente! ¡Dice! ¡Penderme siempre! ¡¿Cómo? ¡Para todas las canciones! ¡Penemos la mano! ¡Penemos la mano! ¡Penemos la mano! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Pero que suene, que suene! Gracias Rosita, gracias Regalita, muchísimas gracias. ¡Es tu, es tu comita, no te equivoques! ¡Auxilla! ¡Auxilla! ¡El corazón de Auxilla es grande! ¡Lo recibo a los grandes, sus comitas, cazadores, anoche! ¡Esta canción se la se vencieron para todos los cheleros! ¡Ahora sí cantemos todo el mundo! ¡Cantemos! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡No tengo a nadie que me controla! ¡Oye, oye! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Se acabó! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Por culpa de tus celos! ¡Auxilla! ¡Celosita, celosita! ¡Uh! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡Y los huevos duermos arriba! ¡No tengo a nadie que me controla! ¡Hace tiempo! ¡Se acabó! ¡Hace tiempo! ¡Se acabó! ¡Ya lo nuestro terminado! ¡Por culpa de tus celos! ¡Y ahora! ¡Auxilla lo canta! ¡Dice! ¡Ya no más! ¡Ya no! 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 Ya se acabó, por tóxica se eliminó todo, ahora me perdiste, mamá, que vas a hacer, oye su hermano, seas tóxica, si, si, para la gente de Paxcha Benchos, donde está la gente de Paxcha, arriba la gente de Paxcha Benchos, para Gany Vallejo, para Vito Vallejo, para Enrique Guamaní, para la profeta de tu manga, compañerío, para el besito, para ese mío, para los bahírales, que te importaba cómo miami, contra el leaves, dice chicas,лу, j Chamarrillo, hace tiempo se acabó, cuando nuestro terminó, por culpa de tu celo sancioné, Tus celos, tus celos No tengo a nadie que me controla Hace tiempo se ha acabado Y algo no está terminado Por culpa de tus celos ¡Esa ganchita, esa ganchita! ¡Salud! Ya no me busques más Ya no, ya no me llames más Ya no me busques Ya no me llames, por favor ¡Ay, la cuchara! Yo también me siento Con este mal Porque te pago con tu mal Yo te quise con el corazón Con las manitos ¡Eh, eh! Y con las manos arriba ¡Sí, sí! Y con las manos arriba ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! Y con las manos arriba Yo también me siento ¡Como! Estoy por el almas con Porque te amaba con tu mal ¡Ay, va! ¡Ahí, va! Baila y goza, baila y goza, baila así, goza, goza así, chiquita. Baila y goza, baila y goza, baila y goza así, goza, goza así, flaquita de mi corazón. Para mi gente de Tomanga, con cariño, para Neme, Ciupa, Marcelino, Yacama, para Oswando, Mendoza, para Marianito, Mendoza, toda la vida. Rufay, Rufay, Aparco, para mí Rufay, Aparco, Aparco, brazos arriba, palmas arriba. Para Dani Quispe, para Ricardo Quispo, para Pleno, Pueyua, para Isidro Tumno, para Elmer Choquecaba, para Rufino Vilca, para Sheila Mendoza, para Y. Para Jorge Vilca, para Bolonia, Chagetti, para Jordi Vilca, de cumpleaños, de 10 cumpleaños, Jordi Vilca. Para Javier Vivanco, para Walter Ganchari, Casito Comacanchari, para Víctor, felices, para Marika Vivanco, para Anelia, Corima, Corima, Corima y Jorge, para Reina, Isabel, felices, para Familia, Vivanco, Casito de Saragua, 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 Salud. ¡Gracias! Santiago Eugenio Este es tu sentimiento Esta es tu obra Esta es tu creación Y ahora Interpretado, cantado con bastante sentimiento Por el único Unito Cazador Cerveceros chaneros Para la gente de Tomanga Para William Layala Para Willy Ramos Para Félix Jaune Para sus hermanos Para Julio Mesilla Para Cristian Vianza Vamos a cantar todo el mundo Dinamáticas Ahora Para todos los bizcacheros de Auquilla Dicen Ustedes, ustedes A bizcachita de bizcachita ¿Sí la saben? ¿Sí la sentamos? A bizcachita de la santura ¡Fuerte! Dice, dice Sílvame, sílvame, bizcachita ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Hora exacta, por favor A las cuatro de la mañana Pero que no sea a las tres de la mañana Por favor A las tres pueden suceder cosas Oye, que no sea a las tres por favor A las cuatro de la mañana Que sea a las cuatro Que sea a las cuatro A las tres hay problemas Y ahora sí, gata de budito A bizcachita de bizcachita A bizcachita de Auquilla Dice, todos, todos Sílvame, sílvame, bizcachita ¡A qué hora, a qué hora! A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Cuidado! ¿Dónde está la mujer? ¡No quiero que la mañana! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras Esa mañana? ¡Las bizcacheras! Aunque sea de segunda mano Pero qué importa Los Fernández Dió la pausa De Uber, felices ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡No tenés agua! ¡Aguacerito! ¡A la santura! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale! ¡No me mojes cuerpeteras! ¡No, por favor! No tengo ropa para cambiarla No tengo a nadie que me atribue ¡Pero sí hay poncho! ¡Angelito, pásale poncho! ¡Angel, pásale poncho! ¡El poncho, el poncho! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ese poncho no fue ágil! ¡Ese poncho era billetera, no! ¡Ese poncho lo tienes desde el año pasado! ¡Pensá, pensá, angelito, pensá! ¡Y ahora sí! ¡Dime, buquita! ¡Y sí! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Vuelta, vuelta! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito de auquía! ¡Chiquita! ¡No me mojes cuerpo entero! ¡Aguacerito! ¡Ese es el poncho! No tengo poncho para cubrirme ¡Ya tengo poncho para cubrirme! ¡Ese poncho es! ¡Aguace! ¡Abelito, Abelito! ¡Por favor! ¡Otro poncho por acá! ¡Muchas gracias! Ahora sí, con este ponchito me quedo Hasta las cinco de la mañana ¿Dónde están? ¡Arriba los ponchos! ¡Cómo están, maestro! ¡Tío ya, tío ya! ¡Dice! ¡Aguacerito! ¡Aguacerito! ¡Ven, ven, ven! ¡Aguacerito de auquía! ¡Ahora sí cantamos, güey! ¡No me mojes cuerpo entero! ¡Ale, no, no, no! ¡No tengo poncho para cubrirme! ¡No tengo nadie que me abrirme! ¡Chaco! ¡Vizcacheros, arriba! ¡Vizcacheros, arriba! ¡Vizcacheros, más arriba! ¡Branquemos el único dictador! ¡Quién soma! ¡Sami y Flor desde Cancún toda la vida! ¡Ahora sí ya me parezco de auquía! ¡A ver! ¡Sí o no! ¡Auquía de corazón! ¡Auquillado! ¡Wenchecito, el güeychocito! ¡Esa! ¡Wenchecito de mala suerte! ¡Contemos, contemos! ¡Porque mi silba está temprano! ¡Cuéntanos, güey! ¡Anunciando mi mala suerte! ¡Cuerte! ¡Anunciando mi mala muerte! ¡No vamos a Sarva, amigos! ¡Ya parezco usar bonito! ¡Ya está! ¡Ese zapatadito es como Sarva! ¡Es el zapatado! ¡Así, así, así, así! ¿Qué vas a saber, tu papujita? Original, original Viral, por favor, zapatea acá adelante ¡Ese pasito solamente es Sarva! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! ¡A bizcachita la bizcacheta! ¡Dice! ¡Mizcacheros! ¡Bizcachita de Sarva! ¡Contemos! ¡Sílbame, sílbame, bizcachita! ¡Ay, qué me lo dice! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Ha sido un sabrosura! ¡Bizcachita, bizcachita! ¡Díselo! ¡Sílbame a las cuatro de la mañana! ¡Quiero llevarme una Sarvinita! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas ellas! ¡Con su encanto, con su belleza! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Vamos ahí! Aguacerito, aguacerito Aguacerito a las alturas ¡El nuevo uniforme! ¡No me mojes cuerpo entero! ¡Pero qué raro es el Perú! ¡Ya tengo poncho para cubrirme! ¡Ya tengo poncho para cubrirme! ¡Ya fue el saco! ¡Arriba las maritos! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Gracias por ese regalo! ¡La gente salva! ¡Huida! ¡Ya tenemos el nuevo uniforme! ¡Ese nuevo uniforme! ¡El nuevo uniforme! ¡2022 mes! ¡Gracias por ese regalo, hermanos! ¡La gente salva! ¡Ayacucho, ayacucho! Aguacerito, aguacerito ¡No decimos, verde! Aguacerito a las alturas ¡Ustedes, guayas! ¡Cabana! ¡No me mojas cuerpo entero! ¡Uh! ¡No tengo ropa para cambiar! ¡No tengo la de que me abrigué! ¡A miña, Cabana! ¡Este es tu, mi amor! ¡La flora que cultivé! ¡Para saber mi que yo siempre te va! ¡Sí, sí! ¡Este es tu, mi amor! ¡La flora que cultivé! ¡Para saber mi que yo siempre te va! ¡Eso sí! ¡Vuelva, vuelva! ¡Sue arriba! ¡Que suene! ¡Los hombres sus rimos! ¡Que suene! ¡Vuelva, vuelva! ¡Sue arriba! ¡Que suene! ¡Mira, chéreo, chéreo! ¡Túme, que toma! ¡Tu cerveza! ¡Túme, que toma! ¡Túceme, que toma! ¡Túceme, que mesa! ¡Familia Cabana de la Cruz! ¡Tazaza, zapateadito! ¡Rerrarra, respaladito! ¡Zazaza, zapateadito! ¡Y ahora! ¡Ese es el zapateo! 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 ¡Familia de la Cruz! ¡Familia Cabana! Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Como te gusta Abajito, 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 abajito Salud Echale vaso lleno Echale vaso lleno Vaso lleno Vaso lleno Vaso lleno, sí, señor Para el hoy, Chaco Para Fernando Bonito, Bonito, Maia El gastito Siempre por Chosti Abajito, Capani Me falta el poncho Por favor Ya lo usé, ya lo usé